¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que unos nos sentimos FIFA Street, otros son FIFA Volta Eso de lo que me está hablando, ni siendo el dueño de la Play, tú tendrías el mando Era porque era tuyo, pero como invitado lo estoy desconectando ¿Qué mierda me está conectando, desconectando? Soy el commander, gano con este comando O el segundo jugador con huevos Porque en este momento yo te gano sin pedos Sí, sin pedos ¿Te enteras? Que eres como la Play, la traes entera No te enteras Es que lo que tú estás diciendo es vacío y lo rellenas No lo relleno, lo hace en el freestyle Se congenia, después yo le hago, le digo goodbye Lo que me dice este carnal, soy un sabrita No es entera, yo te gano entera con un bite Con un bite o con un beat Con el MVP que fluiste en el beat No lo creo, no lo creo así Yo tengo los combos de San Andrés MC ¡Tiempo! Último round, cuatro por cuatro Tiempo, cuatro entradas, libre Inicia y en terminó ¿Vas a otro? Sí, güey Inicia Cuatro entradas, güey Bien, eso está fresco Ah, ah, ah Sí Ah, ah, ah Y la revientas en tres, dos No, no, no Es que todo lo trastorno y lo formo para ser más feliz No tiene todo que girar en torno a mí Yo quiero como en el Bronx Que te dijeran Galigod Última A mí me dicen el Galigod Por cariño y también porque soy el mejor A mí me dicen el Galigod, el RKO El que en la última ni rimó Tiempo Un aplauso para este final, gente ¿Qué pasa? Dijiste con Oscaría, güey Jueces Lo tienen Quiero su veredicto a la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva a revolver Un aplauso para hogar Gracias